¿Dónde estamos? En la calle. Venimos a la plaza de España, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los caballos? Dando la vuelta. Sí, mi amor. Mándale un besito a papá. Y a Maxi. Y le los extrañamos. Vamos, vamos. Hola a todos. Este es un capítulo más de La Capitana. Voy a contarles un poco de mi viaje a París con mis amigas. ¿Sí? Ahora tengo 17. ¿Cómo puede venir? ¿Puede quién? ¿Sí? ¿Ya pusieron? El principito me regaló de cumpleaños un viaje con dos amigas, pero bueno, como ya venía la gordita, que es mi mejor amiga desde los 15 años, pues dijimos, aprovechamos y lo armamos en ese momento. La verdad que se me complica muchísimo organizar viajes porque Andrés no está, pero bueno, dijimos, ¿es ahora o es nunca? Y entonces lo hicimos y pues nada, nos aventuramos y nos fuimos mi mejor amiga y dos amigas mías de Sevilla. Y la verdad que fue súper intenso, o sea, en todos los sentidos. Nosotros sí tenemos cama de matrimonio. O sea, inician las niñas en tener dos camas. Nos la pasamos súper bien, lloramos, reímos, nos emborrachamos, nos confesamos cosas y la verdad que la pasamos muy, muy padre. Nos hemos llevado a usted y yo 15 años. Bueno, para esto primero, de la Aurora Boreal volví a Sevilla. Intentamos hacer tour lo más rápido posible para que mi amiga conociera porque no teníamos mucho tiempo. También organizamos una comida con mis amigas de ahí para que las conocieran, o sea, se conocieran todas. Me gusta unir a todas mis amigas. No importa donde sean, ya todas las hago como muy amigas. Y bueno, ya me fui a París. Íbamos según nosotras muy tranquilas, en plan de nos vamos a dormir en el avión y así. Obvio no nos dormimos en el avión. Nos cayeron 200 mil veces en el avión. O sea, nos portamos bien, pero somos muy, muy cotorras. Y entonces se nos va la voz y hablamos muy fuerte, porque yo hablo súper fuerte. Llegamos a París y yo tengo un amigo muy, muy, muy querido de París. Entonces fuimos a visitarlo, él es chef en un restaurante. Y fuimos a cenar ahí con él. Y bueno, pues ya luego fue tour por París y mi mejor amiga no conoció París. Las demás sí conocíamos, pero bueno, aprovechamos para volver a ver todo. Y así hicimos como un tourcito con una señora. Y es tipo lo típico, ¿no? Bueno, quizás nos hablo de ella continuamente. Es incondicional, es incondicional. De toda la vida, de toda la vida. Yo lo sé. ¡Buenitos, concho! ¡Como este es todo! ¡Este es el revés! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, para esto llegamos a París. Y pues mi maleta no llegó. Total, me dicen que me la van a mandar. Nosotros llevamos crujillas en la noche. Y menos mal que yo llevaba, por ejemplo, el cepillo de dientes. Llevaba algunas de mis pinturas y así. Y entonces ya el viernes no me llegó. Me llegó el sábado en la tarde. Pero realmente nosotros ya teníamos como muchas comidas o cosas planeadas. Entonces me llegaba creo que el sábado a las 5 de la tarde. Pero nosotros salíamos del hotel a las... O sea, la comida la teníamos a las 3 o así. Entonces ya realmente yo agarré mi maleta hasta el otro día, el domingo en la mañana. Sobreviví con cosas que me prestaron. Me compré para un día en la noche para salir y un vestido para el día siguiente que traje todo el día y en la noche. Solo le cambié de tenis a botas, así como de tacón y así para que se viera un poco diferente. Me pinté la boca roja y me hice ahí unos chinos con la... Aparte yo no sabía usar ni siquiera la plancha para hacer chinos. Pues ahí aprendí, medio aprendí. Porque ya en las 2 horas no traían nada. Pero bueno, la verdad que me la pasé súper padre. Como que al principio sí me agobió. Como que no llegara porque tú ya vas como que con tus ideas. Iba con los outfits súper hechos. Pero pues nada, la verdad que bien. O sea, no me puedo quejar. O sea, mojarla todo fuera como eso. No, más chiquitín este. Oye, levanté la paleta. Ah, no, no me olvido. Lo único que sí, la verdad, me siento muy mal porque yo estando en París fue el primer partido, el de la vida de mi hijo. Oficial. ¿Verdad, mi amor? Metió tres goles. Quedaron 7-0, creo, ¿no? No, no, no. Tú tres goles. Ajá. Los Alberto y... 7. 7. 7-4. 7-4. 7-4. 8-0. 7-9. 8-7. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 9-0. 8-0. 9-0. 9-0. 10-0. Su papá, gracias a Dios, eso sí está bien porque al principito usualmente no le toca nada de que cuando entran a la escuela o cuando hacen baile o lo que sea y esta vez sí le tocó, entonces bueno, por esa parte creo que era más importante que estuviera él Así, cuéntale a tu mamá que hiciste hat-trick Tres goles metió el Maxi, ¿verdad Maxi? Sí Golazos, y jugó muy bien mi niño ¿Te gustó mi amor? Sí Ya vamos para la casita, mándale un besito mamá Bye, te amamos Mis hijos conectan cañón con su papá y yo sé que para ellos su papá es la luz de los ojos de ellos y pues me gustó como que estuviera con ellos más tiempo obviamente les dedican más tiempo porque pues hace cosas que a lo mejor yo hacía en esos días que cuando yo estoy así, entonces pues esa parte y me mandaban fotos súper felices entonces yo veía las fotos y mi hijo y raleaba felicidad por todos lados ¡Yay! Por esa parte también Me encanta estar con papita También siento que pues fue un momento muy padre para ellos ¡Cuando en ese momento! ¡Cuando en ese momento! ¡Aguanta! ¿Quién salía ahí? ¡Cuando en ese momento! ¿Cuando en ese momento? ¡Patilina! ¡Espero que uses la consola portátil del Polo Norte para volver a hablar conmigo pronto! ¡Va señora Claus! ¡Los hermos y Juju tenemos muchas sorpresas por ti! ¡Reliza Vietnam! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bonito, casa! ¿Qué me vas a pedir a Santa Navidad? ¿Qué pasó? ¿Quieres saber eso? ¿Qué vas a pasar? ¿Sabes cómo voy caminando yo? Con la pierna de afuera, con la parte de afuera y luego con la misma pierna la paras hacia afuera, la paras hacia afuera, la paras hacia afuera, la paras hacia afuera Entonces, ¿cómo les digo? Pues nada, yo disfruto muchísimo y luego ya me regresé y ¿qué creen que pasa? Cuando llegamos a Sevilla, no nos llega la maleta a las tres, o sea, a mis dos amigas y a mí porque mi mejor amiga de París se fue para México. Entonces, pues las que nos regresamos a Sevilla no nos llegó la maleta Al principio, como que te tensas y creo que dices ¿Y cuánto me van a pagar por día? Yo tengo que comprar cosas y así, ¿no? Pero yo la verdad es que como ya no me había llegado ya, dije, pues si no me agobía ya, pues ¿a qué me voy a agobiar en mi casa? Pues, ¿qué creen que no me llegaba la maleta? No saben, o sea, ya les llegaba a mis dos amigas ya les llegó su maleta y a mí no saben qué pasó O sea, solo me dicen Este, tenemos la última noticia de tu maleta es que sí que efectivamente estaba en París que la iban a mandar a Sevilla vía Madrid que así es como les llegó a mis amigas pero la tuya no dijeron si la mandaron si no la mandaron si llegó a París dicen Sevilla pues no está y pues ¡Ay, por Dios, esta niña! La verdad que todavía tengo la esperanza yo no creo que me van a poder agarrar lo que yo traía adentro Pregunta que yo voy a llegar al que dejo el español para que le mande un video y me digan una cosa que se echaron y otra lo voy a dejar ¿Y cómo puedo decir algo en mexicano y en hispano? ¿Cómo la virtud de mí? ¡Por Dios, Charly! ¡Aqueles solo en mexicano! ¡Dios, patrón! Pero bueno esa es la historia esperemos que les recupere mi maleta si no la verdad que el viaje valió la pena o sea no me arrepiento este ya les contaré de nuestro nuevo viaje a Roma máximo Este se fijan como he sido de paciente o sea esta sombra paciente no era antes me he hecho muy paciente Sí pero ahora el vuelo Ándale ya mi vida para ya poder acabártelo pido Este no sé si con un viaje con el principito ahora no un viaje con mis chiquillos ¿A dónde vamos a ir? El coliseo ¿El coliseo que quiere conocer Maxi? ¿Verdad mi amor? ¿Por qué quieres conocer el coliseo? Cuéntame ¿Qué sabes del coliseo o qué? Este pues el chaval máximo se mueve y te decía Maxi va entonces vamos a ir a recordar ese momento ¿Verdad? y a decir Maxi no ya estoy para allá pero bueno ya me voy porque este niño ya no me está dejando ya está ya está ya está en el vuelo se ha inventado una ira pero que ira les mando un beso a todos y aquí los mantendré al tanto de mi maleta y de los siguientes días y viajes bueno y siguiente viaje ¿Vale? un beso bye más de mi vida ¡Gracias!